¿Qué es el arte callejero? Entonces creo que tiene un valor importantísimo y que hoy tendremos, ante esta nueva expresión de arte, que ver a los salteños como esta vez le damos valor. Porque ¿de qué nos sirve tener un mural como el que teníamos, como el de Rodríguez Musmanos, si estábamos dejando que se haga a pedazos? Hoy, con el diario del lunes, viendo lo que pasó, tenemos que cuestionarnos, las instituciones y los ciudadanos todos, cuestionarnos qué valor patrimonial le damos a las cosas que tenemos los salteños. Porque una de las cosas que nos pasó y que nos puede estar pasando con otra expresión artística que tengamos en nuestra ciudad, es que muchos de los que estaban ahí no sabían que ese mural había sido hecho por este artista. Que pasaban todos los días. Nosotros solemos no agregarle información, solemos no darle valor a lo que tenemos. Y creo que cuando lo perdemos, a veces lo valoramos. Entonces me parece que esto nos tiene que sí sentar a la reflexión a todos los salteños y las salteñas. Y pensar un poco cómo planificamos de ahora en más nuestras acciones políticas, institucionales, de embellecimiento de la ciudad, sí, que es muy necesario de forma planificada, pero también de revalorización de la memoria y de los espacios y de los artistas que tenemos y que tuvimos. O sea, acá hay un daño. ¿De quién es la responsabilidad? Y yo creo que la responsabilidad directa es de las instituciones involucradas que tomaron esa decisión. Que puede haber sido por desconocimiento o por una decisión de decir, bueno, este espacio, este mural en realidad está deteriorado, no lo queremos conservar y vamos a armar otra propuesta. Bueno, esa es una decisión que tiene una fundamentación. Yo con esa decisión no estaría de acuerdo. Me parece que tenemos que darle valor patrimonial y que lo más sensato hubiera sido, bueno, vamos a reconstruirlo. Gracias. 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 Gracias.